Bueno, nosotros acompañando acá todo el grupo, como lo he hecho como concejal, también como intendente, tratando de ver cómo podemos solucionar, porque lo que queremos es que la gente tenga su trabajo y que pueda continuar así. De provincia hay un compromiso de que todos pasarían en octubre, pero que este es un compromiso que ya se lo hizo previamente. Obviamente, bueno, lamentablemente aquí existen algunos conceptos que evidentemente se tienen equivocados, no lo sé exactamente qué es lo que ha pasado, pero supuestamente esto ya estaba hablado. Este es un compromiso que contraje Salín con usted cuando tuvo la reunión hace unas semanas atrás. Hace una semana atrás el contador Salín nos dijo que este compromiso de que la gente entraba en octubre, ya se lo había hablado con el ex intendente y con los legisladores anteriores, en los cuales se les comunicó que todos iban a ir entrando paulatinamente en toda la provincia desde el 2013 en adelante, y que General Güemes entraría en octubre del 2016. Yo hasta el momento previo a la reunión tenía un concepto también donde pensaba que ellos entraban paulatinamente ya del 2015, pero bueno, evidentemente que nosotros teníamos un concepto equivocado por lo que nos comentaba el contador. Doctora Fernández, una pregunta cortita. Las monotributistas dicen que usted está como traicionándolas porque hace dos años usted fue con ellas y pidió que haya designación, y hoy está acompañando el gobierno con una medida totalmente distinta. No, pero ¿quién te dijo que yo te acompañaba? No, 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 por eso, conversando con las chicas les dije bien clarito, yo no estoy acompañando al gobierno para nada, acá vengo y les voy comunicando lo que nos ha dicho el gobierno. ¿Usted apoyaba que ellas no sigan como monotributistas antes? Y es lo que hoy está pidiendo el gobierno. Pero por supuesto, por eso, todo este problema se lo dejó el ex intendente, igual que tal vez otros intendentes, no lo sé, que es lo que se les explicaba, se los pone sin que ellos estén designados. Entonces, una vez que va pasando el tiempo, se encuentran con estos problemas donde van pidiendo la designación. Evidentemente que antes que yo ingresara como intendente, hicieron un compromiso de provincia con ellos, con el ex intendente y los otros legisladores que paulatinamente iban ingresando toda la provincia que tenía estas situaciones desde el 2013 en adelante y que Güemes entraría en octubre del 2016. Algo que yo como concejal desconocía y desconocía hasta que estuve con el contador donde yo le dije que tenía el concepto, igual que el senador Lavaque, que fuimos los dos que planteamos, que teníamos el concepto de que ellos iban ingresando de esa manera. Bueno, el contador nos dijo que nosotros teníamos el concepto equivocado, que no era así el compromiso que se había tomado, pero que esto no era con nosotros, sino con el ex intendente.